Las jornadas han sido organizadas por el Grupo Yolí bajo el título Distrito Equino, un modelo de futuro para el Valle del Guadiaro. Y además del Ayuntamiento de San Roque han participado los ayuntamientos de Jimena y Castellar, la Junta de Andalucía y organizaciones como Asaja o la Confederación de Empresarios de Andalucía. En este encuentro se han expuesto ideas y trabajos realizados en torno a este proyecto que quiere convertir la ribera del río Guadiaro, compartida por San Roque, Castellar y Jimena, en un espacio donde se asienten los principales equipos de polo e hípica de todo el mundo, lo que podría representar grandes beneficios económicos y creación de empleo. Desde el Grupo Yolí, como sabéis, en los últimos años hemos desarrollado una serie de herramientas de comunicación, como son estas jornadas técnicas, foros, desayunos, etcétera, que nos permiten llevar a todos nuestros lectores, 400.000 en toda Andalucía, temas que consideramos que son del máximo interés. No es la primera jornada que organizamos, hemos hecho muchas, pero yo sí tengo que decir que creo que en ninguna ha habido tanta unanimidad sobre un tema concreto. Creo que desde la iniciativa privada, que quiere realizar la inversión, desde los técnicos municipales que están detrás de estos temas, que como han estado los arquitectos municipales, desde la administración local, que los alcaldes lo han defendido, desde la migración autonómica, que aunque ha sido quizá un poco más ambiguo porque es su papel, pero también ha dicho que el primer pilar que tiene ahora mismo en cuanto a los planes de desarrollo es crear riqueza y no cabe duda que esto lo va a crear. Y también, desde luego, desde nuestro grupo de comunicación también lo vamos a apoyar. Creemos que, entre todos, se sacará esto para adelante más pronto que tarde. Las jornadas se han iniciado a las 9 y media de la mañana con la bienvenida a cargo de Ramón Mora Figueroa, presidente del Santa María Polo Club y de Alberto Grimaldi, director del diario Europa Sur. Luego se desarrolló una ponencia con mesa redonda titulada El potencial económico del Distrito Equino de la Vega del Guadiaro, a la que siguió otra mesa redonda denominada El Distrito Equino, un modelo territorial pionero. Tendemos anunciar en los próximos meses la firma, que ya está bastante avanzada, de un acuerdo con una de las cadenas hoteleras internacionales más que importante, de gran lujo, para un hotel temático basado en el mundo del polo y la hípica. Esto va a suponer 400 empleos directos en el hotel y residencias hoteleras, con 300 millones de inversión en el proyecto de Los Pinos, que esperamos poder comenzar en el 2017, si los temas administrativos se aceleran, un proyecto en el que llevamos trabajando 17 años. Y colgado del proyecto de Los Pinos, además estamos explorando con posibles socios algunos proyectos basados en el concepto del Distrito Equino y la hípica, con el objetivo de cubrir el invierno y desestacionalizar la oferta turística de la zona, de nuevo sujeto a la complejidad de la legislación y los avatares legislativos infinitos. Aparte de nosotros, que somos un grupo bastante serio, está Ayala, Estados Lunas y un largo etcétera de grupos que quieren apostar por la zona y que se van a incorporar una vez la legislación sea clara. Hoy hemos analizado la oportunidad. El caballo y el desarrollo rural puede ser uno de los grandes motores para desestacionalizar la oferta turística en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz en general. Yo os pido a todos que reiniciemos urgentemente, por tanto, las actividades del grupo de trabajo del Distrito Equino y esta vez para alcanzar metas productivas y, cuanto antes, mejor. Que no hay proyectos tan sólidos, con grupos tan importantes ni inversiones tan claras que creen mucho empleo y Andalucía necesita crear empleo. Muchas gracias y le paso la palabra al señor alcalde de San Roque, al cual yo personalmente le quiero agradecer porque sé que es uno de los impulsores de esta iniciativa y un convencido del proyecto. Juan Carlos Ruiz Bois intervino en una mesa redonda titulada Polo e Hípica, oportunidad de desarrollo para el Valle del Guadiaro, en la que también se contó con los primeros ediles de Jiménez y Castellar, Pascual Collado y Juan Casanova, respectivamente. Además, Ruiz Bois participó en el acto de clausura previsto sobre la una de la tarde. En el mismo y tras agradecer y felicitar la puesta en marcha de la iniciativa por parte del Grupo Yolí, como así a la Fundación Santa María Polo Club, la primera autoridad municipal indicó que el Ayuntamiento de San Roque siempre ha entendido el Polo y la Hípica como elementos fundamentales para que el municipio sea reconocido a día de hoy como un destino turístico internacional de calidad. Las ponencias las podrán ver al completo a lo largo de la programación de Canal San Roque Televisión. Desde que hace ahora algo más de dos años se constituyó el grupo de trabajo del Distrito Equino, los ayuntamientos y el Mundo del Caballo hemos venido manteniendo reuniones periódicas y hemos ido avanzando para corregir las limitaciones legislativas que afectan al desarrollo del polo y de la Hípica en nuestra zona. Se está avanzando en esta línea y hemos conseguido en este tiempo logros importantes y me refiero muy especialmente en un camino hacia él a la aprobación definitiva en marzo del año pasado del desarrollo turístico de la zona de Los Pinos. Es a la que se refería el presidente Ramos Mora y a la que anunciaba ese posible acuerdo que espero que se plasme cuanto antes y esa inversión de esos 300 millones de euros en ese hotel temático sobre el mundo del polo y sobre todo me queda con esa cifra de esos posibles 400 empleos directos. Ese proyecto del Ayuntamiento de San Roque de Santa María Polo Club fue aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo como decía el pasado año persidida aquel día por quien hoy nos acompaña por el secretario general de Ordenación del Territorio de la Junta Rafael Márquez a quien quiero agradecer su participación en esta jornada técnica y que con esa presencia hoy demuestra su especial sensibilidad para que la legislación se entienda pues que no esté constreñido el mundo del caballo únicamente a la ganadería sino que se abra ese mundo del caballo a los usos deportivos, a los usos de ocio que lo convierten en un elemento turístico de primer orden y además con un mundo del caballo que siempre ha estado íntimamente liado a nuestra tierra, a nuestra comunidad autónoma a Andalucía el acierto de esta jornada técnica es que salimos todos con el convencimiento de que hay una voluntad compartida entre las administraciones y en el sector para hacer realidad el distrito equino este mensaje nítido y comprometido con el magnífico altavoz que va a suponer el grupo IOLI debemos salir de esta jornada para todo el mundo del caballo de que estemos pendientes de nuestras decisiones administrativas y de las distintas administraciones locales y de la comunidad autónoma para que puedan crear el cauce por el que luego lleguen las decisiones de la empresa privada de materializar sus inversiones y de convertir a la vega del Guadiado en la capital europea del polo y de la Ípica ¡Gracias! ¡Gracias!